Ya estamos de regreso, el consejero electoral Luis Miguel Rionda, el maestro doctor, ya eres doctor Luis Miguel Rionda. Doctor, es de hace 20 años. No te vaya yo aquí a rebajar un poco el título. Nos hace favor de acompañarnos, porque hay varios temas con el Instituto Electoral de Guanajuato en estos días que han estado ahí en el debate público, Luis Miguel. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Álvaro, con mucho gusto. Después de que se armó aquella polémica el año pasado de los incrementos salariales, ahora parece que ya con otra dinámica acaban de aprobar un nuevo tabulador general del Instituto Electoral. Platícanos un poco del tema, qué pasó ahí. El tabulador fue un tema que nosotros no pudimos atender en el momento que era adecuado, a principios del año, porque se nos vino encima todo el trabajo que implica el desarrollo del proceso electoral. Entonces, nosotros no queríamos hacer simplemente unos cuantos cambios o ajustes, mucho menos de lo que nunca pensamos nosotros en darnos unos incrementos salariales como los que se manejaron. Eso nunca estuvo sobre la mesa, nunca pasó por nuestra posibilidad de tomar una decisión. De ninguna manera, sí hicimos esa reserva presupuestal porque sabíamos que teníamos que hacer una recomposición lo más completa posible del tabulador, porque el Instituto cambió sus funciones a partir de la reforma electoral de 2014. Entonces, queríamos hacer una retabulación bien hecha. Por ello, detuvimos este proceso. Por febrero de este año, nos aproximamos a la Secretaría de Financias, que muy amablemente aceptó en ayudarnos a hacer un estudio muy completo acerca de responsabilidades, alcances, que cada uno de los puestos del tabulador representa. Entonces, a partir de ese estudio que llevó como seis meses en su elaboración, porque había que hacer, no sé, desde las cartas descriptivas de cada puesto. Es una especie de reingeniería. Una reingeniería, exacto, porque muchos puestos cambiaron en sus alcances, sus responsabilidades. Entonces, había que considerar esas nuevas condiciones. Y por ello, entonces, la Secretaría de Finanza nos propuso una metodología que nos pareció muy adecuada, que es asignar por puesto un determinado puntaje según el tipo de responsabilidad, las habilidades, las capacidades del perfil del puesto. No del individuo o de la persona que en estos momentos... Hacer primero el perfil del puesto. Hacer primero el perfil del puesto. Y a partir de ahí, entonces, ya asignar un puntaje. A partir de ese puntaje, puedes tú determinar la asignación ensalarial para cada uno de los puestos. Y eso fue lo que se hizo. Nos dimos cuenta... Bueno, la Secretaría de Finanza nos proporcionó una gráfica donde hay una... En esta gráfica es a partir de una fórmula de dispersión con base en el método de mínimos cuadrados. Entonces, tienes una serie de puntos. Cada punto representa un puesto. Y esos puntos tienen cierta dispersión alrededor de una línea de tendencia. Que, por cierto, esa línea de tendencia, por ahí a alguien le quiso poner títulos como línea de equilibrio. No, no, no. Es una línea de tendencia estadística. Alrededor de esa línea, entonces, se ubican los ingresos según el puesto y el puntaje. Y entonces, hay una dispersión que lo ideal es... ¿Esto desde el puesto más modesto hasta el consejero y al presidente? Hasta el presidente, consejero del instituto. ¿Cuántos trabajadores tiene el IEG en este momento? Es 160 y pico. Te debo el dato exacto, pero son 164. 164 que, por cierto, no se han incrementado. ¿Desde cuándo no recibían incrementos los trabajadores del instituto? Los trabajadores no habían recibido... Aparte de los consejeros. Sí, aparte de nosotros... Bueno, nosotros nunca recibimos. Bueno, ustedes van llegando. Vamos llegando, sí. Pero la gente que tiene ahí una antigüedad. La gente que ya se encontraba labrando en el instituto, tenía desde enero del año pasado sin recibir... Bueno... 2014. 2014 sin recibir... Cuando todavía eran... El que era el normal de gobierno del Estado, quizás el inflacionario. Exacto, el ajuste inflacionario. Ahora, con la reforma electoral, Luis Miguel, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que ahora es un OPL, un organismo público local electoral, aumenta sus tareas, aumenta su responsabilidad, no disminuyen algunas porque pasan a la federación. ¿Cómo se contempló? ¿Cómo se contempló en esta revisión del tabulador? Así es, sí. Disminuyen algunas responsabilidades que antes tenía asignado el instituto, como por ejemplo la capacitación a los funcionarios de casilla. Esa es una facultad que ahora es federal, que nada más tiene el INE. ¿Qué ocurre cada tres años? Así es. Pero a nosotros nos queda la fuerte responsabilidad de la educación cívica, la cultura política, la promoción de los valores educativos. Quedaron los resultados de la última elección, aunque ya sé que no fue peor que otras, todavía el problema del abstencionismo está latente. Hay un problema, sí, severo. Yo creo que tenemos... Es una urgencia que tenemos que atender de inmediato. Buscar que nuestros conciudadanos tengan motivaciones para acudir a urnas. Esta es una crisis que estamos viviendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay un desencanto generalizado con la democracia en muchos países del mundo. Volteamos a ver a Estados Unidos o a Sudamérica y vemos fenómenos muy similares a lo que está aconteciendo en México. En el caso de Guanajuato estamos en el promedio... ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que nos resignemos? ¿No hay que luchar contra eso? Hay que buscar que la participación se incremente, pero para ello el ciudadano... Sobre todo porque, como decía Churchill, la democracia es un pésimo sistema de gobierno, pero todos los demás son peores. Sí, se aceptó más a todos los demás. Pero es un sistema que nos ha permitido, y particularmente en nuestro país, desarrollarnos sin la conflictividad que tendría la lucha inevitable por el poder. El poder siempre va a ser atractivo, el poder social... O mejor que las decisiones en oscurito del presidencialismo más absoluto que teníamos. Así es, las tiranías y demás autoritarismos que ya hemos padecido en nuestro país. No vayamos muy lejos, la elección de 76 cuando hubo un solo candidato a la presidencia de la República. Y con José López Portillo, que corrió solito. Oye, para terminar el tema del tabular, esto ya quedó discutido, se aprobó en consejo, los trabajadores están más tranquilos, ustedes están también más tranquilos. ¿Cómo quedaron los sueldos comparados con los anteriores? Hubo ajustes, mira, buena parte del personal únicamente recibió el ajuste inflacionario del 4,5%, pero hubo otros, precisamente en esta gráfica era evidente que había puestos que estaban demasiado lejanos de esta línea de tendencia. Entonces, con ellos tuvimos que hacer algunos ajustes. Había cuatro puestos que estaban significativamente sobre los demás, que se congelaron. Es el caso del consejero presidente, del secretario ejecutivo, del director de la unidad jurídica. Entonces, ellos no recibieron ningún incremento, ellos se quedaron con cero. Otros que estaban por debajo de la línea de tendencia, incluyendo los consejeros electorales, sufrieron o experimentaron ajustes que variaban desde el 5% hasta 12 o 13%. Ahora se lo aprobaron que fuese retroactivo enero. Que fuese retroactivo enero, porque esta previsión presupuestal se contaba con ella desde enero. El Congreso nos autorizó esa cantidad que tenía que ser ejercida mediante esta redistribución tabular. ¿El clima laboral del instituto cómo lo sientes después de esto? Yo creo que el clima laboral en el instituto no se ha deteriorado en ningún momento. Ahora, por supuesto, con un incremento como este, pues hay gente que está muy contenta, ¿no? Porque se les está reconociendo. Más con el retroactivo, me imagino que es un ahorro que no esperaba. Sí, un ahorro un poco obligado, pero sí es siempre una buena noticia el recibir una cantidad que no esperabas. ¿Los partidos políticos que tienen voz pero no votó en el Consejo? Con los partidos, esto lo hablamos mucho. Entonces, ellos tuvieron en sus manos el proyecto un día antes, un par de días antes de cuando se sometió al Consejo. Entonces, ellos pudieron opinar y recibimos muchas opiniones. Hubo el caso de algún partido que se reservó su opinión en la mesa de trabajo, pero la expresó libremente en la sesión del Consejo. Morena, así es, la expresó libremente en la sesión del Consejo en general. Se vale, ¿no? Esto es parte del quehacer democrático de una institución que se pretende también a sí misma democrática. Entonces, sí se habló bastante con ellos y en general la mayor parte de los partidos estuvieron de acuerdo con los ajustes. Bueno, sé que no es tu tema, pero acaban de aprobar un documento, un protocolo de lenguaje no sexista para que sea utilizado en el IEC, en todas sus comunicaciones. Sí. Digo, seguramente lo discutieron también en el Consejo, ¿no? Ah, sí, nos lo discutimos en el Consejo. Ya lo platicaremos con la consejera Lolita López, que es un poco la promotora y la presidenta de la Comisión. ¿Pero qué me puedes decir de esto, Luis? Mira, es parte de los trabajos de esta nueva Comisión de Equidad, de Equidad Laboral. No es nada más equidad de género, es equidad en el más amplio sentido de la palabra. Y es uno de los primeros productos del trabajo de esta comisión. Me parece a mí muy saludable porque, bueno, como cualquier institución pública, nosotros estamos obligados a mantener esa equidad, a que no se invisibilice a esta mitad de la población que, pues, desgraciadamente, pues, en nuestra tradición machista mexicana, tendemos mucho a ignorar a la segunda parte de nuestra población, a esta mitad de la población tan importante. Y en un instituto como el electoral, pues, el trabajo femenino es sumamente importante, ¿sí? Y ellas aportan desde muy diferentes niveles, pues, una experiencia, un saber hacer las cosas que no podemos, definitivamente, no podemos ignorar. Ahora será la primera de muchas otras medidas, para no quedarse solamente en las cuestiones simbólicas, que son importantes, pues, pero hay otras. Así es. Habrá necesidad de algunas medidas, digamos, de corte, pues, de promoción de… Más afirmativas. Acciones afirmativas que ayuden a que, sobre todo en la distribución de los puestos importantes, las mujeres tengan… ¿Cómo está la promoción de hombres y mujeres en el Instituto Electoral? Mira, no tengo el dato, pero… ¿El consejero es paritario? En el consejo somos casi paritarios, porque somos de los siete, somos cuatro hombres y tres mujeres. Entonces, ahí era imposible que logramos la paridad completa, pero en el caso de muchos otros OPLES, el INE garantizó de que hubiera paridad, incluso mayoría, en la composición de los consejos. En el caso del Instituto, no sé cómo andamos en la cifra, pero seguramente eso lo van a analizar en esta Comisión de Equidad, porque estoy seguro que reproducimos el esquema tradicional de los organismos públicos, que es que las mujeres son mayoría en los puestos más bajos, los peor pagados, y los hombres somos mayoría en los puestos de mayor nivel. Y eso, pues, habrá que tomar algunas acciones para evitarlo. Bueno, y ahora, pasando a otro tema, Luis Miguel, deja retuitear tu tuit que ya mandaste, de que estabas aquí. Se vienen dos años no electorales. Esta parte que tú hablas de la educación cívica es lo que va a cobrar importancia. ¿Qué planea hacer el Instituto Electoral, por ejemplo, el próximo año? ¿Su presupuesto a qué lo van a orientar? Así es. Mira, varios programas nuevos vamos a impulsar, pero particularmente el que va a recibir nuestra mayor atención va a ser el Programa de Cultura Política y Educación Cívica. Nosotros tenemos que estar a la par, en coordinación con el INE. El INE en enero va a emitir su Programa Nacional de Educación Cívica y nosotros tenemos que ir a la par de ese programa. Vamos entonces a coordinarnos con el Instituto Nacional Electoral, pero también con instituciones educativas locales. Tenemos que aproximarnos a la Secretaría de Educación, a universidades, a instituciones de educación media, de educación superior, con los cuales podamos ser un equipo para buscar... El propio gobierno estatal, el propio gobierno del Estado, por supuesto. La transversalidad que se piden otras tantas políticas, ¿aquí también podría operar? Aquí podría operar, definitivamente, porque el tema de la cultura política nos afecta a todos, no nada más a las instituciones electorales o de carácter político. Nos afecta a todos, porque una mala cultura política se traduce en una ciudadanía inmovilizada, una ciudadanía que no participa en la resolución de sus propios problemas. Pues ya lo dijo Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, fue el asociacionismo, la participación, lo que garantizó que los Estados Unidos fuera una democracia viable. Entonces, si queremos mantener nuestra forma de gobierno democrático, representativo, popular, pues tenemos que hacer que la gente participe en la resolución de sus propios problemas. Y para ello hay mucho que hacer. Desgraciadamente provenimos de una cultura autoritaria que no está tan lejana en el tiempo. Todavía hace 25, 30 años, pues padecíamos estos grandes defectos que tenía nuestra cultura política, en el sentido de que aceptábamos dócilmente la voluntad del autoritario, del gobernante del momento. Para no matarte en problemas. Pues sí, y entonces hay mucho que hacer en ese campo. ¿Y estos 164 trabajadores del ICE se ocuparán de esta tarea? Sí, en buena parte de ellos, porque muchos otros están ocupados con tareas más bien operativas. Pero sí, en buena parte de ellos, ya contamos nosotros con nuestras 15 oficinas distritales, regionales, perdón, juntas regionales, mediante las cuales se va a hacer extensivo. ¿Se mantienen trabajando también? También, así es. ¿Disminuye personal con respecto a la elección? Sí, porque el personal eventual ya no está laburando con nosotros, que el personal eventual llega a significar cerca de mil personas. Ese personal ya no contamos con él, pero con el personal de base se puede hacer mucho. O sea, una junta del ICE distrital, ¿cuántas personas tiene trabajando? Lo mínimo son tres, pero hay juntas como la de León, que no sé qué cantidad tendrán en este momento, pero por supuesto que cada junta es proporcional al reto que le implica a la región. ¿La política educativa a través de redes sociales también va a tener algún tipo de expresión? A través de redes sociales es precisamente uno de nuestros proyectos que va a impulsar. Vamos a solicitar que se nos apruebe un presupuesto ad hoc para poder tener mayor presencia en las redes sociales. Hoy en día en la página del Instituto Electoral tiene nueve mil seguidores, ¿verdad Nayeli? ¿Seis mil? ¿Seis mil? No, nueve mil. Nueve mil seguidores es muy poco para un Estado tan grande como el nuestro, entonces tenemos que impulsar esa mayor participación. En Twitter tenemos también que tener una mayor presencia. Sabemos que las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son de enorme importancia si queremos llegar a una población joven, una población además que tiene un nivel educativo superior al promedio y que puede servirnos como reproductor de muchos de los valores que implica la cultura política. Entonces, sin duda que va a ser otro tema. Porque una gran versatilidad, puede estar casi en comunicación en tiempo real con la gente y recibiendo retroalimentación, cosas que a veces no lo grabas por los medios tradicionales. Claro, claro, esa es la idea. Vamos a estar atentos, Luis Miguel, cuando esto se vaya definiéndonos, vienen a platicar. No, pues inmediatamente nomás tengamos novedades y te vendremos aquí a molestar para que nos permitas llegar a tu público. Entonces, las polémicas ya atrás, también las electorales, supongo. Yo supongo que la polémica es parte del ser de un instituto como el nuestro. Es obligado. Claro, también nosotros tenemos derecho de expresar nuestra propia visión. De réplica. Tienen todos sus derechos a salvo. Así es, sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, ahora no lo gracias por la invitación. Vamos a tener aquí al doctor Luis Miguel Rionda, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.